Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Tú? Pues yo muy bien, Gaby, aquí esperando tu llamada. Yo la verdad estaba muy preocupado, porque les decía a toda la perrada por acá, oye, ¿no ha hablado Gabriela? ¿Y qué onda con Gabriela? ¿No ha hablado la chacló de la Gabriela? ¿Y no me daban razón? Hasta que entró tu llamada y yo dije, wow, ahora sí puedo morir en paz. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muchas gracias, Panda. Yo también estoy esperando tu llamada con mucho entusiasmo. Oye, ¿y qué estás haciendo? Platícame, ¿qué me cuentas el día de hoy? Pues voy llegando a la escuela, así de las entregas finales, calificaciones y todo eso. ¿De quien tuyas o de alguno de tus hijos? No, 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 mías, mías. Oye, y platícame, ¿cómo te van los promedios? ¿Cómo te vas ahorita en la escuela? Pues ahorita bien, bien, puros nueve. Eso espero tener. Ay, mira qué bonito. ¿Y en qué año vos tenés, mija? Pues ya estoy en sexto semestre de la carrera de comunicación. ¿Y qué piensas dedicarte después de que termines la carrera? ¿O para dónde empiezas a encaminar tu carrera de comunicación? ¿Para qué ramo, rumbo? Pues a la radio, precisamente, a la radio. ¿Y qué te gusta de la radio? Es muy aburrida. No, para nada, es súper divertida. La producción, la locución, todo, todo es muy divertido. ¿Y qué tipo de radio? Porque también la radio tiene muchas radificaciones. Está la radio musical, está la radio hablada, está la radio de educación, que obviamente, pues, yo nunca pase por aquí para la radio. Este, hay muchos tipos de radio. ¿Qué tipo de radio te gustaría ejercer? Pues la musical, más que nada, me encanta la música. ¿Y qué género te gusta de música? Pues todo, todos los géneros me gustan, pero me gustaría más como el rock, el rock alternativo. Platíqueme, ¿a quién hablamos? Pues luego vamos a hablar a mi profesor de géneros radiofónicos, se llama Uriel Baisel. Él es... ¿Uriel qué? ¿Baisel? Uriel, ajá, Baisel. Baisel, y es de géneros radiofónicos, ay Dios. Ok, ¿y luego? Él es jefe de contenidos musicales en Libero 99. Entonces, pues no sé, quería que le hiciéramos una broma para ver qué sirvió a su clase. Ok, entonces él es, él es, ve los contenidos de Radio Ibero del 99 en el Rey de México. Este, es profesor de géneros radiofónicos y se llama Uriel. ¿Y qué bromita quieres que le hagamos, Gaby? Pues mira, tenía dos opciones. La primera era, va a ser, este, pues, tratar de sobornarlo, ya sabes, la payola, que no salta en las estaciones de radio para que muevan a su grupo. Perdón, ¿la qué dijiste? La payola. ¿Y qué es eso? Pues cuando un grupo llega y te ofrece dinero, te ofrece otras cosas a cambio de que tú lo promociones y pongas música. A ver, a ver, a ver, a ver, espérame que ahorita, o saquen la radio, a ver, aclárame algo, Abrila. Las estaciones, cuando escuchamos música en la radio, en las estaciones pop, o gruperas, quiere decir que los grupos llegan y le dan dinero al programador o al directivo de la radio para que le toque su tema. No estoy diciendo que en todas las estaciones, y no estoy diciendo que ahorita, sino antes que usábamos todo esto, ahorita ya no, ahorita ya se busca más el talento. No me digas, fíjate que yo desconocía eso, yo mucho eso en la radio, y bueno, como nosotros hacemos radio, este, de otro tipo de radio, pues no, no creo que nos ofrezcan. O ya es un jingle, un jingle de tal y, pues te damos pa' yo. Alias, padrísimo, ¿no? En verdad me has dejado sorprendido, en verdad entonces en la historia ha habido que llegan grupos y dan lana porque toquen su música, o gente lo despegada, o no sé. Sí. Wow, y así le dan en la CETE y en 97.7, o no, no. Pues no, no, eso ya es información confidencial. Ahora sí te viste bien ejecutiva. Bueno, entonces dices que existe este rollo llamado, ¿cómo dice? Payola, ¿verdad? ¿Y luego? ¿Y luego? Y luego, pues, una era esta, la de hacerle, como ofrecerle cosas, ¿no? Una casa en Cancún, dinero, o la otra era, nosotros teníamos un compañero de clase, que seamos Kiwi. Sí. Entonces él dejó de ir estos últimos dos meses a clase. Ajá. Teníamos la idea de que le hablara como, o sea, que te hicieras pasar por su papá, para decirle que pasara Kiwi de año, porque, pues, Kiwi se había enamorado de él, de Uriel, y entonces ya no quería ir a clase, porque se torturaba al verlo. A ver, mira, mira, vámonos por partes. Esa broma de que le paguemos, ¿en radio, en radio Ibero tocan música? Sí, claro. Digo, y hablarle de un grupo, de una disquera, y decirle que le ofrezco lana, pues igual, obviamente, si es inteligente, le va a dar vuelta y no va a aceptar un trato por teléfono con un desconocido. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces sería difícil. Ahora del otro estaría padre. El tal Kiwi es un alumno que ha dejado de ir dos meses a la escuela, ¿me dices? Sí, de repente dejó de ir un día a clases, pero él era un alumno que participaba mucho, o sea, pues, le sorprendió que ya no fuera. Entonces, pues, queríamos, tipo, hacerle la broma de que el papá le hablara para mí. Oye, pues, ¿puedo ser el papá del tal Kiwi y decirle que ya no va a poder regresar? No sé, ahorita inventamos por qué. Y ofrecerle una lana porque lo pase de año. Ok, pero fíjate, esta fue nuestra última semana de clases, ya, entonces sería como, o sea, ya, o sea, ya no le digas que ya no va a ir, sino simplemente dile que, pues, ya, lo pase, ya, ya, ya se entrega de calificaciones y todo eso. Bueno, que he estado un poco ausente. ¿Por qué motivo le digo que se ha ausentado? ¿Entrega de calificaciones? No sé, cualquier cosa, un día. Sí, le digo que fue a tomar un curso. Sí. De a Londres. Ok, acá porque son chicos ibero, ¿no? Ok, ¿cómo se llama el Kiwi? El Kiwi, ¿cuál es su nombre? Ay, es que no me acuerdo, pero tú eres el señor Ledesma. Porque así se apellida. Ledesma es el apellido de su papá. Ok, entonces dejamos al señor Ledesma. Entonces, te lo voy a decir que soy, este, el padre del joven Ledesma, para darme más datos que de qué grupo, ok, cómo lo identifico más. Pues, eh, pues, no, que es, este, alumno de, de la Ibero, que es, este, la clase de género radiofónico, se le estudia el Beisel, y pues, nada más. No hay como más datos que de verdad, no sé. Ok. Pues, vamos a ver si lo podemos sobornar, para decirle que le ofrecemos un regalito, porque pase a mi hijo de, pues, grado, porque no va a poder regresar. ¿Cuánto tiempo van a tener de vacaciones ahorita? Pues, ahorita, el 11 de enero. Muy bien, perfecto. Pues, Marco Restrizante, las bromas están en tu show. El... El panda show está de... ¡Wow! ¡Háblele! A ver qué dice el señor. Baíse. Baíse ese, profesor. Vamos a ver, vamos a regresar de mi hijo. Hola. Eh, ¿qué tal? El profesor Baíse, por favor. Eh, sí, ¿el habla de parte de quién? Ah, habla el señor Ledesma, el padre, el joven Ledesma, alumno de usted de géneros radiofónicos, ahí en la universidad. No sé si lo ubique, profesor. Eh, ¿cuál es su nombre completo? Eh, ¿mi nombre completo? No, el alumno. Bueno, eh, mi... mi hijo se llama Jorge, Jorge Ledesma. Ha estado con usted en géneros radiofónicos. Eh, sus amigos... Pues, ¿qué tiene el apodo? El Kiwi. Ah, el Kiwi, ok. Sí. Eh, y bueno, me da mucha pena hablarle por teléfono. Eh, ¿cómo está, profesor? Eh, bien, pero dígame en qué lo puedo ayudar. Bueno, voy a ser breve, aprovecho la oportunidad. Eh, trato de tener un acercamiento con usted, debido a que mi hijo ha tenido que dejar de asistir a sus clases. Ajá. Bueno, algunas clases, ya cerca de ocho semanas. Y yo creo que se presentó una oportunidad, nosotros tenemos una empresa. Eh, y bueno, tuve que mandarle una capacitación a la ciudad de Londres. Eh, yo quise ver la oportunidad porque sé que ya está, pues, próximo a cerrar el curso. Las calificaciones sé que se van a entregar de todo pronto. Y quisiera ver, pues, si me puede informar cómo va mi hijo, ver la posibilidad de que tenga un buen promedio. Él regresará hasta el mes de enero, se incorporará nuevamente, pero sí me interesan mucho sus calificaciones, profesor. Sí, pues, eh, mira, ante todo les digo que ya no hay espacio para negociación. Este, su hijo iba muy bien, era un elemento importante en la clase, muy animoso, muy atento. Eh, participaba en, este, en las actividades. Sí, por eso. Eh, pero dejó de asistir y aquí el, el problema está en que él no me dio ningún tipo de aviso. Yo, yo suelo ser muy comprensible y muy flexible durante el curso. O sea, si, si él me hubiera notificado de su viaje, de su capacitación, habría entendido y habría negociado con él alguna manera de seguir el curso a distancia o, o tomar soluciones. Vaya, ahora, eh, es en este momento cuando usted, no él, me, me informa de la condición. Entonces, pues, ahí yo ya no veo ningún margen. Yo, yo quiero pedirle una disculpa en nombre de mi hijo, en nombre de un servidor, y quisiera pedir una venia para ver la oportunidad de que haya un espacio de negociación, profesor. Será muy importante para mi hijo no truncar su, su carrera. Créame que esto surgió de la noche a la mañana. Fue por, fue por negocios familiares. La culpa no es de mi hijo, es de un servidor. Por eso es que me estoy atreviendo a levantar el teléfono y arreglar esto de forma personal. Dime la oportunidad. Créeme que me daré por bien servido, profesor. Mire, la, el, hace una semana todavía, justo como antes de tomar la decisión definitiva, le mandé un correo a, 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 José. Usted me dice que es Jorge, ¿verdad? Pero él, en la lista lo tengo como José. Exactamente. Este, yo todavía le mandé como, un buscapié, diciéndole, ¿cómo estás? Por cierto, él se quedó con un libro de una lectura, un libro que es mío, y le dije, oye, pues, ¿cómo estás? Este, quiero ver si me puedes regresar el libro. Este, ¿y en qué andas, no? Y él fue el que respondió, dijo, ay, ya, que se lo leo textualmente, y dice, ya sé, perdón, te pido una disculpa por el libro, de hecho, justo ayer me acordé que lo vi, y planeé va a pasarte la dejada a la clase de mañana. Cosa que yo le, le apunto aquí, no lo, no lo vieron a dejar de todos modos. Y dice, por otro lado, tuve unos problemas que me mantuvieron alejado de las clases, pero espero poder volver a meter la materia contigo el próximo semestre. Me gustó mucho la clase. Y dice, mañana nos vemos. Entonces, él mismo, yo le mandé este buscapies como esperando que tuviera una respuesta, algún tipo de respuesta proactiva para tomar una solución. Pero él mismo es el que aquí está poniendo que va a meter la materia conmigo el próximo semestre. Entonces, mire, señor, aunque usted de una manera muy decente me está pidiendo una negociación, pues, ya es una decisión. Yo no voy a romper algo que yo ya decidí, que ya marqué parámetros. Hay otros alumnos en la clase que están cumpliendo, que están desvelándose, ¿no? Y ellos ya tienen una calificación. José dejó de asistir, y todavía cuando le pregunté qué hay, pues, él mismo ya se da por vencido y dice que la meterá el próximo semestre. Aunque tenga buena actitud y es buen tipo, ¿no? Claro, claro. Él se da por vencido por la lejanía. Y créame que es la única calificación y la única materia en que estén problemas. Yo quiero de verdad pedirle, usted fue estudiante, profesor, yo fui estudiante. Cometimos algunas locuras en nuestra juventud. De verdad, se lo pido, recapacite. Sí, porque el repetir una materia, truncar la carrera, yo sé que fue una falta de respeto, fue una falta de educación, no acercarse con usted, ni más que estoy notando que hay una apertura. Y bueno, llegar a un arreglo, vuelvo a insistir, fue una situación personal que yo le dicté. Por eso le estoy hablando. Y le pido, me dé la oportunidad de arreglar esto. Dígame una cosa, este, ¿por qué dice usted de la lejanía si él estaba hablando de que iba a venir a la clase y que iba a venir al día siguiente? Y me habla usted de Londres. Es extraño que él no haya mencionado esto durante todo el tiempo. Bueno, ahí yo lo desconozco, yo le estoy diciendo la verdad, le estoy diciendo dónde está. A lo mejor él por miedo, por pena, por temor, por el libro, no sé, que le haya motivado, se le hizo muy fácil hacer eso. Y decirle que iba el otro día, el hecho es que no fue. Porque si estuviera aquí, en la ciudad, créame que hubiera ido. Pero el hecho es que no fue. Porque no está en el país. Sí, no. Disculpe, señores, todo esto es muy extraño. Y pues no suelo negociar ya algo que he tomado la decisión, ¿no? Es algo que queda entre el alumno y el profesor. Y ya cuando los padres entran en... O sea, pues se pueden dirigir al Consejo Educativo, al Departamento de Comunicación, ¿no? Pero yo ya no... O sea, yo ya tomé una decisión a la hora de plantear las calificaciones. Y pues digo, qué bueno, y habla muy bien de usted que vea por su hijo. Pero creo que también como una lección de vida de su hijo es que tiene que ver por sí mismo, ¿no? Yo lo sé, podemos ir al Consejo y todo, profesor. Pero no se trata de eso. Estamos hablando de una materia. Y creo que podemos hablar y a través del lenguaje y a través de la comunicación puede llegar a un acuerdo. Yo creo que no es necesario ir al Consejo. ¿Para qué? Bueno, si usted tiene la inquietud, ¿no? O sea, yo ya tomé una decisión. Eso se pudo haber arreglado, digamos, a nivel clase, a nivel de cancha, ¿no? Ya cuando usted interviene, pues ya es una cosa mayor, ¿no? Yo ya tomé una decisión. Este, su hijo no cumple con los requisitos. Él mismo no abogó por más. Él tampoco me informó acerca de su viaje o acerca de su... De la incapacidad por cumplir con las actividades de la clase, ¿no? Si lo hubiera hecho durante el periodo, muy bien, ¿no? Pero lástima, no lo hizo. Profesor, le propongo una cosa. ¿Por qué no nos vemos en un café de carácter personal? Lo platicamos de forma personal. Sé que es un poco delicado. Yo voy con chiquera abierta. Usted dígame. No, no hago eso. No hago eso. Vamos a verlo de forma personal. No, no hago eso. Sí, no. Señor, diga que le estoy recibiendo la llamada con mucha decencia, pero ya, a más, ya no quiero llevarlo. Se lo digo con respeto y con toda la educación. De verdad. Sé que por teléfonos delicado, sé que usted puede tener alguna duda. Dígame el lugar y la hora. Personalmente lo veo. Y voy con chiquera abierta y lo arreglamos. ¿Le parece? Mire, la única manera por la que podría llegar a probar a mi alumno es por la genialidad de que pudiera haber conectado una broma a través del Panda Zambrano. Pues dígame entonces cómo se oye el Panda Show, profesor. A toda máquina, panda. A toda máquina. Oye, y no fue el Kiwi, compadre. ¿Quién crees que te manda la broma? ¿Quién crees que te manda la broma, compadiero? Yo, porque el Kiwi está completamente desaparecido. Yo no sé ni quién sea. Porque es más, no sabía ni su nombre. Yo no sabía ni su nombre. ¿Quién crees que te manda la broma, mi estimado profesor? ¿Quién crees que te manda? Yo creo que solo él. No, no, frío, frío, frío. Bueno, primero es de sexo femenino. Fíjese que durante el curso dije, bueno, si alguien logra conectar una broma con el Panda, eso tiene aprobado el curso, ¿no? ¿En serio? ¿En verdad dijiste eso? Pues es que no es fácil, ¿no? No conozco los teléfonos o los procesos con los que filtran sus llamadas, pero si alguien lograba llegar con usted, pues merecía, tenía un mérito, ¿no? Quería decir que es que... ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡Aprobaste la materia! ¡Lo acaba de decir el profesor! ¡Tienes 10 en la clase! Oye, este, Uriel, es Gabriela la que te manda la broma. Este, aquí está, Gabriela, ahí está tu profesor. Adelante. Hola, Gabriela. Hola, Gabriela. ¿Qué huele? ¿Cómo estás, Uriel? ¿Qué tal? Muy bien, Gabriela. Pues le acabas de salvar la vida al kiwi. ¿Verdad? Vamos a estar aquí, nos echamos el café, pero el kiwi tú y yo, y más bien el favor que el papá quería, más bien lo va a tener que cumplir el kiwi contigo. Profesor, tengo chequera abierta y también bragueta abierta. No, no es cierto. Pura chequera, pura chequera, ¿eh? Oye, ¿y por qué le hiciste la broma a tu profesor, mija? Dime. Pues, para que vea que sí, le ponemos atención y que estamos en todo, en su clase. Oye, y que las clases muy buenas de géneros radiofónicos, me estaba platicando. ¿En qué consiste tu clase, Uriel, de géneros radiofónicos? Ah, pues, pandita, lo que hacemos es escuchar todas las estaciones del cuadrante y una variedad muy distinta de programas. Y hay todo un... O sea, escuchamos FM, AM, Radio de la Ciudad de México, Radio de la República y Radio Internacional y hasta podcast. Y el panda le dedicamos unas buenas dos o tres semanas para escuchar, monitorear y hasta hacemos ensayos. Si quieres, te hago llegar varios de los textos muy intelectuales que publicamos. No, me encantaría, de verdad me encantaría. Y yo quisiera hacerte una pregunta abierta, que estamos al aire. Tú, como persona de radio, como profesor y de una universidad como es de Vero, y dime en neta, no porque estés hablando conmigo, ¿qué opinas de un programa como el Panda Show? Dime la neta. ¿Qué opinas del Panda? Sí, no, no, es un tema bastante interesante. Es una... Mira, hemos visto que es como una especie de autoridad moral, ¿no? Donde la gente no tiene la capacidad de ir... Ya no creen quizás en la iglesia, ya no creen en la política, no creen en figuras ni en héroes, ¿no? Entonces asisten con el Panda para hacer una especie de juicio público, ¿no? Una plaza pública donde ocurren ejecuciones, donde se ponen en tela de juicio la moral y la ética de la gente ante las diferentes circunstancias que pone la vida, ¿no? Los pecados, los vicios, las deudas. Es decir, la gente no va con un contador público, no va con un juez, no va con una madrina y asisten con el Panda. Y el Panda, pues, bueno, tú tienes una capacidad muy camaleónica para ponerte máscaras de diferentes roles y adoptar este vacío social que existe, ¿no? Pues al mismo tiempo es un circo, una plaza de ejecución, un verdugo que ejecuta a la gente donde se pone en tela de juicio la calidad moral de la gente en esta época de vacío, ¿no? Y tú que has escuchado mucha... Perdón, perdón, dime, dime. No, pues el Panda es así como... La neta, la neta, así como Octavio Paz habrá escrito El laberinto de la soledad, el Panda merece una serie de ensayos para entender qué es lo que está pasando, por qué tiene tanto rating, por qué te escucha tanto en los oficiantes, los choferes, sobre todo una clase trabajadora que necesita de esta redención heroica, ¿no? No, y déjame decirte que la aventura del Panda Show empieza hace 15 años y pensaba en la clase social, en el pueblo, en el CD, para distraer precisamente... Si tú te das cuenta, yo no hablo de las cuestiones que estamos pasando, de los secuestros, de todo lo que vivimos día a día y que los noticieros pasan en mismo fórmula, pero de los últimos cinco años para acá hemos crecido muchísimo en AVE, cosa que no me explico en realidad, ¿por qué? Porque realmente es un show concebido del pueblo y para el pueblo, pero ya hemos rebasado esas barreras, cosa que me da muchísimo gusto, y no sé por qué pasa, pero esto es un servicio quizás que hacemos realmente a la comunidad, porque si te das cuenta, la gente, hay cosas que quiere decirle a su propia familia que no se atreve y a través de las bromas utiliza esa máscara, es un fenómeno extraño, ¿no? Así es, totalmente, o sea, es el juego de máscaras del mexicano, que no se atreve a ir directamente a decirle al otro, tú me debes, yo te odio, tú me hiciste un hijo, tú tienes un amante, y acude a un confesionario, acude a una tercera persona para que tenga ese juicio. ¿Y ves bueno o ves malo que un show como El Panda esté al aire en la radio en México? La neta. Yo creo que es, mira, hay gente que obviamente opina que es procast, que es vulgar, que es tóxico quizás, ¿no? Yo creo que es lo que es, o sea, es un reflejo de nuestra sociedad actualmente. Y así como, mira, vamos a poner un ejemplo como de una historieta. Batman es un vengador, es un vigilante, y surge en una ciudad gótica donde no hay una ley que impere. Ante el vacío y ante la venganza que él siente por la muerte de sus padres, pues él sale en la noche a vigilar, y es la ley que impere en Ciudad Gótica. Yo creo que lo mismo pasa en la Ciudad de México, ¿no? O sea, lo tuyo es una especie de caricatura social, es un programa que muestra lo que es, cómo es, así piensan los mexicanos, así sienten, así negocian, así se las cobran. Entonces, este, está muy bien, es un reflejo, es un espejo, y es lo que es, no se puede ni censurar ni negar, creo que es muy buena, una especie de salida de la olla de presión, ¿no? Ándale, esa olla de presión que vivimos todos día a día. Oye, pero si me vas a mandar los ensayos que me encantaría leerlos, ¿no? Pues si fuera del aire me das tu correo electrónico, te los mando con todo gusto. Pero con muchísimo gusto, y déjame decirte que Gabriela ha sido aprobada por esta broma que hizo, que logró tener contacto con el Panda Show, pero va a ser reprobada en locución, compadre. A ver, le falta un poquito. Va a ser reprobada, déjame decirte que antes de hacerte la broma le hicimos examen de locución porque dice que ella quiere dedicarse a la radio musical, y es más, vamos a hacerle un examen, y existe un previo, Gabriela, así que anúnciale al profesor la canción de Belanova, por favor, y tú dices, este, Uriel, si realmente aprueba, ¿no? Así que échale tres, dos. ¿Qué viene? Hazle una prueba de talento. Ándale, Gabriela. Ok, ok, ok. Seguimos aquí en el Panda Show, los siete canciones de Belanova a mover esas caderas. Muy mal, eh, muy mal. Yo creo que hay que darle unas buenas clases de locución, Uriel, eh. Yo sé que tú estás en género radiofónicos, pero con el otro profesor que la apliquen, porque anda muy mal esta chancluda, eh. Muy, pero muy mal. Gabriela, ahí está tu profesor, despídete de él, explícale por qué la broma. Ok, Uriel, pues, eh, ya te dije por qué la broma, espero que te haya gustado y no te hayas molestado, y sabes que te apreciamos. No hay problema. De hecho, tú ya tenías diez, pero pues con esto ya va a ser el once. Nada más ahora vele a pedir al panda que te haga una prueba de talento. Pues ya se lo hicimos, eh, en el inicio, pero la banda anda muy mal, muy, 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 muy mal esta niña, eh, muy, muy mal. Pues no me cuelgues, mi estimado Uriel, para entregarte mi correo electrónico, para si me puedas mandar eso, aguántame un segundo, y para ti, Gaby, te voy a regalar el Panda Princess, las bromas más perras del 2008, en un disco de colección. Si me permiten, voy a hacer una pausa. No me tardo. Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. Hola, bien, gracias, ¿tú? Pues yo muy bien, Gaby, aquí esperando tu llamada, yo la verdad estaba muy preocupado, porque les decía a toda la perrada por acá, oye, ¿no ha hablado Gabriela? ¿Y qué onda con Gabriela? ¿No ha hablado la chancló de la Gabriela? ¿Y no me daban razón? Hasta que entró tu llamada, yo dije, wow, ahora sí puedo morir en paz. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muchas gracias, Panda. Yo también estoy esperando tu llamada, con mucho entusiasmo. Oye, ¿y qué estás haciendo? Platícame, ¿cómo me cuentas el día de hoy? Pues voy llegando a la escuela, así de las entregas finales, calificaciones y todo eso. ¿De quién tuyas o de alguno de tus hijos? No, 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 mías, mías. Oye, y platícame, ¿cómo te van los promedios? ¿Cómo te vas ahorita en la escuela? Pues ahorita bien, bien, puro nueve, eso espero tener. Ay, mira qué bonito. ¿Y en qué año vos ten, mija? Pues ya estoy en sexto semestre de la carrera de comunicación. ¿Y qué piensas dedicarte después de que termines la carrera? ¿O para dónde empiezas a encaminar tu carrera de comunicación? ¿Para qué rama o rumbo? Pues a la radio, precisamente, a la radio. ¿Y qué te gusta de la radio? Es muy aburrida. No, para nada, es súper divertida. La producción, la locución, todo, todo es muy divertido. ¿Y qué tipo de radio? Porque también la radio tiene muchas radioificaciones, está la radio musical, está la radio hablada, está la radio de educación, que obviamente, pues, yo nunca pasé por ese tipo de radio. Este, hay muchos tipos de radio. ¿Qué tipo de radio te gustaría ejercer? Pues la musical, más que nada, me encanta la música. ¿Y qué género te gusta de música? Pues todo, todos los géneros me gustan, pero me gustaría más como el rock, el rock alternativo. Platícame, ¿a quién hablamos? Pues luego vamos a hablar a mi profesor de géneros radiofónicos, se llama Uriel Baisel. Él es... ¿Uriel qué? Baisel. Uriel, ajá, Baisel. Baisel, y es de géneros radiofónicos, ay Dios. Ok, ¿y luego? Él es, este, jefe de contenidos musicales en Libero 99. Entonces, este, pues no sé, quería que le hiciéramos una broma para, este, para ver qué sirvió a su clase. Ok, entonces, él es, él es de los contenidos de Radio Ibero del 99 en el Valle de México. Este, es profesor de géneros radiofónicos y se llama Uriel. ¿Y qué bromita quieres que le hagamos, Gaby? Pues mira, tenía dos opciones. La primera era, va a ser, este, pues, tratar de sobornarlo, ya sabes, la payola, que no salta en las estaciones de radio para que muevan a su grupo. Perdón, ¿la qué dijiste? La payola. ¿Y qué es eso? Pues cuando un grupo llega y te ofrece dinero, te ofrece otras cosas a cambio de que tú lo promociones y pongas música. A ver, a ver, a ver, a ver, espérame que ahorita, o saquen la radio, a ver, aclárame algo, Abriela. Las estaciones, cuando escuchamos música en la radio, en las estaciones pop, o gruperas, quiere decir que los grupos llegan y le dan dinero al programador o al directivo de la radio para que le toque su tema. No estoy diciendo que en todas las estaciones, y no estoy diciendo que ahorita, sino antes que usábamos todo esto, ahorita ya no, ahorita ya se busca más el talento. No me digas, fíjate que yo desconocí eso, llevo mucho eso en la radio, y bueno, como nosotros hacemos radio, este, de otro tipo de radio, pues no, no creo que nos ofrezcan, oye, hazme un jingle, un jingle de, de tal y, pues te damos pa' yo. Alias, padrísimo, ¿no? Oye, en verdad me has dejado sorprendido, en verdad, entonces, en la historia ha habido que llegan grupos y dan lana porque toquen su música, o gente, o de eso, no sé. ¡Wow! Y así le dan enlace, puede ser que tiene el apodo, el kiwi. Ah, el kiwi, ok. ¿Qué? Eh, y bueno, me, me da mucha pena hablarle por teléfono. Eh, ¿cómo está, profesor? Eh, bien, pero dígame en qué lo puedo ayudar. Bueno, voy a, voy a ser breve, aprovecho la oportunidad. Eh, trato de tener un acercamiento con usted, debido a que mi hijo ha tenido que dejar de, de asistir a sus clases. Ajá. Bueno, algunas clases, ya cerca de ocho semanas. Y yo creo que se presentó una oportunidad, nosotros tenemos una empresa. Eh, y bueno, tuve que mandarle una capacitación a la ciudad de, de, de Londres. Eh, yo quisiera ver la oportunidad porque sé que ya está, pues, próximo a cerrar el curso. Las calificaciones sé que se van a entregar de todo el pronto. Y quisiera ver, pues, si me podría informar cómo va mi hijo, ver la posibilidad de que tenga un buen promedio. Si, el regresar hasta el mes de enero se incorporará nuevamente, pero, si me interesan mucho sus calificaciones, profesor, ¿cómo podría ayudar? Sí, pues, eh, mira, ante todo les le digo que ya no hay espacio para negociación. Este, su hijo iba muy bien, era un, un elemento importante en la clase, muy animoso, muy atento. Eh, participaba en, este, en las actividades. Sí, por eso sí. Pero dejó de asistir y aquí el, el problema está en que él no me dio ningún tipo de aviso. Yo, yo suelo ser muy comprensible y muy flexible durante el curso. O sea, si, si él me hubiera notificado de su viaje, de su capacitación, habría entendido y habría negociado con él alguna manera de seguir el curso a distancia o, o tomar soluciones. Vaya, ahora, eh, es en este momento cuando usted, no él, me, me informa de la condición. Entonces, pues, ahí yo ya no veo ningún margen. Yo, yo quiero pedirle una disculpa en nombre de mi hijo, en nombre de un servidor. Y quisiera pedir una venia para ver la oportunidad de que haya un espacio de negociación, profesor. Será muy importante para mi hijo no truncar su, su carrera. Créame que esto surgió de la noche a la mañana. Fue por negocios familiares. La culpa no es de mi hijo, es un servidor. Por eso es que me estoy atreviendo a levantar el teléfono y arreglar esto de forma personal. Deme la oportunidad. Créeme que me daré por bien servido, profesor. Mire, la, él, hace una semana todavía, justo como antes de tomar la decisión definitiva, le mandé un correo a, 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 José. Usted me dice que es Jorge, ¿verdad? Pero él, él, en la lista lo tengo como José. Exactamente. Este, yo todavía le mandé como un busca pies, diciéndole, ¿cómo estás? Por cierto, él se quedó con un libro, una lectura, un libro que es mío. Y le dije, oye, pues, ¿cómo estás? Este, quiero ver si me puedes regresar del libro. Este, ¿y en qué andas, no? Y él fue el que respondió, dijo, ay, ya, que se lo leo textualmente, dice, ya sé, perdón, te pido una disculpa por el libro. De hecho, justo ayer me acordé que lo vi y planeé va a pasártelo a dejar a la clase de mañana. Cosa que yo le, le apunto aquí, no lo, no lo vino a dejar de todos modos. Eh, y dice, por otro lado, tuve unos problemas que me mantuvieron alejado de las clases, pero espero poder volver a meter la materia contigo el próximo semestre. Me gustó mucho la clase. Y dice, mañana nos vemos. Entonces, él mismo, yo le mandé este buscapies como esperando que tuviera una respuesta, algún tipo de respuesta proactiva para tomar una solución. Pero él mismo es el que aquí está poniendo que va a meter la materia conmigo el próximo semestre. Entonces, mire, señor, aunque usted de una manera muy decente me está pidiendo una negociación, pues, ya es una decisión. Yo no voy a romper algo que yo ya decidí, que ya marqué parámetros. Hay otros alumnos en la clase que están cumpliendo, que están desvelándose, ¿no? Y ellos ya tienen una calificación. José dejó de asistir y todavía cuando le pregunté qué hay, pues, él mismo ya se da por vencido y dice que la meterá el próximo semestre. Aunque tenga buena actitud y es buen tipo, ¿no? Claro, claro. Él se da por vencido por la lejanía. Y créame que es la única calificación y la única materia en que está en problemas. Yo quiero de verdad pedirle, usted fue estudiante, profesor, yo fui estudiante. ¿Cometimos algo en el 97-7 o no? Pues, no, no, eso ya es información confidencial. Ahora sí te viste bien ejecutiva. Bueno, entonces dices que existe este rollo llamado, ¿cómo dice? Payola, ¿verdad? ¿Y luego? ¿Y luego? Y luego, pues, una era esta, la de hacerle, como ofrecerle cosas, ¿no? O una casa en Cancún, dinero, o la otra era, nosotros teníamos un compañero de clase que seamos Kiwi. Entonces él dejó de ir estos últimos dos meses a clase. Teníamos la idea de que le hablara como, o sea, que te hicieras pasar por su papá para decirle que se pasara Kiwi de año porque, pues, Kiwi estaría enamorado de él, de Uriel, y entonces ya no quería ir a clase porque se torturaba al verlo. Entonces, yo... Ay, a ver, mira, mira, vámonos por partes. Esa broma de que le paguemos... ¿En radio, en radio Ibero tocan música? Sí, claro. Digo, y hablarle de un grupo, de una disquera y decirle que le ofrezco lana, pues igual, obviamente, si es inteligente, le va a dar vuelta y no va a aceptar un trato por teléfono con un desconocido. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces sería difícil. Ahora del otro estaría padre... El tal Kiwi es un alumno que ha dejado de ir dos meses a la escuela, ¿me dices? Sí, de repente dejó de ir un día a clases, pero él era un alumno que participaba mucho. O sea, pues, le sorprendió que ya no fuera. Entonces, pues, queríamos hacerle la broma de que el papá le hablara para mí. Oye, pues, ¿puedo ser el papá del tal Kiwi y decirle que ya no va a poder regresar? O sea, no sé, ahorita inventamos por qué. Y ofrecerle una lana porque lo pase de año. Ok, pero fíjate. Esta fue nuestra última semana de clases. Ya, entonces sería como... O sea, ya, o sea, ya no le digas que ya no va a ir, sino simplemente dile que pues ya lo pase. Ya se entrega de calificaciones y todo eso. Bueno, que he estado un poco ausente. ¿Por qué motivo le digo que se ha ausentado? ¿Entrega de calificaciones? No sé, cualquier cosa. Un día... Sí, le digo que fue a tomar un curso. Sí. De a... A Londres. Ok. Porque son chicos iberos, ¿no? Ok. ¿Cómo se llama el Kiwi? ¿El Kiwi cuál es su nombre? Ay, es que no me acuerdo, pero tú eres el señor Ledesma. Porque así se apellida. Ledesma es el apellido de su papá. Ok, entonces dejamos al señor Ledesma. Entonces te lo voy a decir que soy el padre del joven Ledesma. Para darme más datos, ¿qué de qué grupo? ¿Cómo lo identifico más? Pues, pues, no, que es alumno de la Ibero, que es la clase de género radiofónico, que es la Curiel Weisel, y pues nada más. No hay como más datos. Ok. Pues vamos a ver si lo podemos sobornar para decirle que le ofrecemos un regalito porque pase a mi hijo de, pues, grado, porque no va a poder regresar. ¿Cuánto tiempo van a tener de vacaciones ahorita? Pues ahorita, el 11 de enero. Muy bien, perfecto. Pues Marco Restrizante, las bromas están en tu show. El... El Panda Show está de... ¡Wow! ¡Háblele! A ver, ¿qué dice el señor? Baíse. Baíse ese, profesor. Ah. Vamos a ver, vamos a ver eso de mi hijo. Hola. Eh, ¿qué tal? El profesor Baíse, por favor. Eh, sí, él habla, aparte de quién. Ah, habla el señor Ledesma, el padre, el joven Ledesma, alumno de usted de géneros radiofónicos, ahí en la universidad. No sé si lo ubique, profesor. Eh, ¿cuál es su nombre completo? Eh, ¿mi nombre completo? No, es el alumno. Bueno, eh, mi, mi hijo se llama Jorge, Jorge Ledesma, ha estado con usted en géneros radiofónicos, de sus amigos, las locuras, de nuestra juventud. De verdad, se lo pido recapacite, porque al repetir una materia, truncar la carrera, yo sé que fue una falta de respeto, fue una falta de educación, no acercarse con usted, ni más que estoy notando que hay una apertura, y, bueno, llegar a un arreglo. Vuelvo a insistir, fue una situación personal que yo le dicté, por eso es que le estoy hablando, y le pido me dé la oportunidad de arreglar esto. Dígame una cosa, este, ¿por qué dice usted de la lejanía si él estaba hablando de que iba a venir a la clase, y que iba a venir al día siguiente, y me habla usted de Londres? Es extraño que él no haya mencionado esto durante todo el tiempo. Bueno, ahí yo lo desconozco, yo le estoy diciendo la verdad, le estoy diciendo dónde está. A lo mejor él por miedo, por pena, por temor, por el libro, no sé, que le haya motivado, se le hizo muy fácil hacer eso. Y decirle que iba el otro día, el hecho es que no fue, porque si estuviera aquí, en la ciudad, créame que hubiera ido. Pero el hecho es que no fue, porque no está en el país. Sí, ¿no? Disculpe, señores, todo esto es muy extraño, y pues no suelo negociar ya algo que he tomado la decisión, ¿no? Es algo que queda entre el alumno y el profesor, y ya cuando los padres entran en... O sea, pues se pueden dirigir al consejo educativo, al departamento de comunicación, ¿no? Pero yo ya no, o sea, yo ya tomé una decisión a la hora de plantear las calificaciones, y pues digo, qué bueno, y habla muy bien de usted que vea por su hijo, pero creo que también como una lección de vida de su hijo es que tiene que ver por sí mismo, ¿no? Yo lo sé, podemos ir al consejo y todo, profesor, pero no se trata de eso, estamos hablando de una materia. Y creo que podemos hablar, y a través del lenguaje, y a través de la comunicación puede llegar a un acuerdo. Yo creo que no es necesario ir al consejo, ¿para qué? Bueno, si usted tiene la inquietud, ¿no? O sea, yo ya tomé una decisión, eso se pudo haber arreglado, digamos, a nivel clase, a nivel de cancha, ¿no? Ya cuando usted interviene, pues ya es una cosa mayor, ¿no? Yo ya tomé una decisión, su hijo no cumple con los requisitos, él mismo no abogó por más, él tampoco me informó acerca de su viaje o acerca de la incapacidad por cumplir con las actividades de la clase, ¿no? Si lo hubiera hecho durante el periodo, muy bien, ¿no? Pero, claro, no lo hizo. Profesor, le propongo una cosa, ¿por qué no nos vemos en un café de carácter personal? Lo platicamos de forma personal, sé que es un poco delicado, yo voy con chiquera abierta. Usted dígame. No, no hago eso. No hago eso. Vamos a verlo de forma personal. No, no hago eso. Sí, no, señor, diga que le estoy recibiendo la llamada con mucha decencia, pero ya, además, ya no quiero llevarlo. Se lo digo con respeto y con toda la educación. De verdad, sé que por teléfonos delicados, sé que usted puede tener alguna duda. Dígame el lugar y la hora, personalmente lo veo, y voy con chiquera abierta y lo arreglamos. ¿Le parece? Mire, la única manera por la que podría llegar a probar a mi alumno es por la genialidad de que pudiera haber conectado una broma a través del panda Zambrano. Pues dígame entonces, ¿cómo se oye el pangachón, profesor? A toda máquina, panda. A toda máquina. Oye, y no fue, no fue el kiwi, compadre. ¿Quién crees que te manda la broma? ¿Quién crees que te manda la broma, compadiero? Yo, porque el kiwi está completamente desaparecido, yo no sé ni quién sea. Porque es más, no sabía ni su nombre. Yo no sabía ni su nombre. ¿Quién crees que te manda la broma, mi estimado profesor? ¿Quién crees que te manda? Pues, yo creo que solo él, ¿eh? El José. No, no. Frío, frío, frío. Bueno, primero es de sexo femenino. Pues fíjese que durante el curso dije, bueno, si alguien logra conectar una broma con el panda, eso tiene aprobado el curso, ¿no? ¿En serio? ¿En verdad dijiste eso? Pues es que no es fácil, ¿no? No conozco los teléfonos o los procesos con los que filtran sus llamadas, pero si alguien lograba llegar con usted, pues, merecía, tenía un mérito, ¿no? Quería decir que... Gabriela, Gabriela, aprobaste la materia. Lo acaba de decir el profesor. Tienes 10 en la clase. Oye, este Uriel, es Gabriela la que te manda la broma. Este, aquí está, Gabriela, ahí está tu profesor, adelante. Hola, Gabriela. Oye, huele. ¿Cómo estás, Uriel? ¿Qué tal? Muy bien, Gabriela, pues le acabas de salvar la vida al kiwi. ¿Verdad? Vamos a ver que íbamos a echar el café, pero el kiwi tú y yo, y más bien el favor del que el papá quería, más bien lo va a tener que cumplir el kiwi contigo. Profesor, tengo chequera abierta y también bragueta abierta. No, no es cierto. Pura chequera, pura chequera, ¿eh? Oye, ¿y por qué le hiciste la broma a tu profesor, mija? Dime. Pues, para que vea que sí le ponemos atención y que estamos en todo, en su clase. Oye, y que das clases muy buenas de géneros radiofónicos, me estaba platicando. ¿En qué consiste tu clase, Uriel, de géneros radiofónicos? Ah, pues, pandita, lo que hacemos es escuchar todas las estaciones del cuadrante y una variedad muy distinta de programas. Y hay todo un... O sea, escuchamos FM, AM, Radio de la Ciudad de México, Radio de la República y Radio Internacional, y hasta podcast. Y al Panda le dedicamos unas buenas dos o tres semanas para escuchar, monitorear, y hasta hacemos ensayos. Si quieres, te hago llegar varios de los textos muy intelectuales que... No, me encantaría, de verdad me encantaría, y yo quisiera hacerte una pregunta abierta, que estamos al aire. Tú, como persona de radio, como profesor, y de una universidad como el de Vero, y dime, en neta, no porque estés hablando conmigo, ¿qué opinas de un programa como el Panda Show? Dime la neta. ¿Qué opinas del Panda? Sí, no, no, es un tema bastante interesante, que es una... Mira, hemos visto que es como una especie de autoridad moral, ¿no? Donde la gente no tiene la capacidad de ir... Ya no creen quizás en la iglesia, ya no creen en la política, no creen en figuras ni en héroes, ¿no? Entonces asisten con el Panda para hacer una especie de juicio público, ¿no? Una plaza pública donde ocurren ejecuciones, donde se ponen en tela de juicio la moral y la ética de la gente ante las diferentes circunstancias que pone la vida, ¿no? Los pecados, los vicios, las deudas. Es decir, la gente no va con un contador público, no va con un juez, no va con una madrina, y así estén con el Panda. Y el Panda, pues, bueno, tú tienes una capacidad muy camaleónica para ponerte máscaras de diferentes roles y adoptar este vacío social que existe, ¿no? Pues al mismo tiempo es un circo, una plaza de ejecución, un verdugo que ejecuta a la gente, donde se pone en tela de juicio la calidad moral de la gente en esta época de vacío, ¿no? Y tú que has escuchado mucha... Perdón, perdón, dime, dime. No, pues el Panda es así como... La neta, la neta, así como Octavio Paz habrá escrito El laberinto de la soledad, el Panda merece una serie de ensayos para entender qué es lo que está pasando, por qué tiene tanto rating, por qué te escucha tanto en los oficiantes, los choferes, sobre todo una clase trabajadora que necesita de esta redención heroica, ¿no? No, y déjame decirte que la aventura del Panda Show empieza hace 15 años y pensaba en la clase social en el pueblo, en el CD, para distraer precisamente, si tú te das cuenta, yo no hablo de las cuestiones que estamos pasando, de los secuestros, de todo lo que vivimos día a día y que los noticieros pasan en mismo fórmula, pero de los cinco años para acá, de los últimos cinco años para acá, hemos crecido muchísimo en AVE, cosa que no me explico en realidad, ¿por qué? Porque realmente es un show concebido del...